Hola, hoy en Misterios del Día a Día vamos a abordar una pregunta que seguro muchos harán a la hora de preparar el pebre que no puede faltar para este 18. Y es, ¿por qué cortar y picar cebolla nos hace llorar? La cebolla es un vegetal muy antiguo. Su origen se encuentra en Asia Central hace miles de años y fue una de las primeras plantas cultivadas por la humanidad. Los romanos y griegos las introdujeron en Europa, donde en la Edad Media se volvieron tan populares que eran utilizadas como moneda de cambio o incluso como regalo de bodas. Y de Europa luego se extendieron a América hasta llegar el día de hoy a tu plato. Pero a pesar de ser un vegetal tan popular, tiene una característica que puede ser muy desagradable y es que seguramente más de alguna vez te ha hecho llorar incluso por estar cerca de alguien que está cortando o picando cebolla. Esto ocurre porque al cortar o triturar el tejido de una cebolla ésta libere una enzima que se llama alinasa. Cuando esta enzima se libera, convierte una clase de moléculas orgánicas que se encuentran en los aceites de la cebolla en ácido sulfénico, el cual luego se reorganiza para formar un gas que tiene efecto lacrimógeno. Esta es la sustancia que desencadena las lágrimas, ya que la superficie frontal del ojo, la córnea, posee terminaciones nerviosas que detectan el gas y ayudan a activar las glándulas lagrimales. Por eso, taparte la nariz y solo respirar por la boca o usar lentes no funciona, porque de todas maneras el gas llega a la superficie del ojo. Apuesto que no imaginabas que esta cadena de reacciones químicas estaba ocurriendo justo bajo tu nariz. Pero si no te gusta estar ni siquiera cerca de alguien que está cortando cebolla, entonces hay algunos trucos que podrían ayudarte a evitar las lágrimas. La próxima vez que veas a alguien a punto de cortar una cebolla, puedes decirle que puede calentar la cebolla para que así la enzima alinaza pierda su estructura activa y no pueda desencadenar la cadena de reacciones químicas que dan origen al gas. También picar las cebollas al aire libre en el patio o un balcón puede ayudar a disminuir el contacto con el gas. Lamentablemente, sin estos compuestos, la cebolla perdería su característico aroma y sabor, por lo que inevitablemente, para seguir comiendo platos tan ricos como la ensalada de la chilena, tendremos que pagar el precio de las lágrimas. ¿Y tú? ¿Qué trucos conoces para no llorar picando cebolla? ¡Hasta la próxima!